Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Seven Days to Die. Este es un episodio post-horda del 49, de la noche 49, para ver qué ha pasado, para ver qué podemos hacer, para ver qué podemos reparar y también buscar materiales, por ejemplo me hace falta materiales para hacer... bueno mira, hasta para curarme, no tengo vida, ¿dónde tengo para curarme? A ver, comida, 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 tenemos aquí, déjame ver si tengo comida, yo creo que no tengo nada de comida. Bueno, pues nos comemos los huevitos, ¿verdad? Vale, vamos a poner esto aquí, que esto no lo necesito ahora. Vale, pues vámonos, vamos a empezar a ver, evaluar los daños que han habido, que dije que lo iba a hacer, y creo que llegó el momento de hacerlo. Bueno, son las 7 de la mañana del día 50, en la horda fue el 49, de momento veo que eso está roto allí. A ver esto... Uy, yo espero que este esté quitado, a ver... sí. Vale, a ver si es cierto. A ver... ok. Vale, aquí no golpearon tanto, por lo que veo. Mira, no, no hemos golpeado tanto. Esta pared... sí, esto creo que lo vi en la noche, ¿no? Estaba un poquito golpeadita, pero no fue tan grave. Vamos a ver la otra, y por cierto, vamos a sacar la minimoto, que la vamos a necesitar. Esta, yo creo que aquí pasé más tiempo. Bueno, como... ¿qué es esto? Como amarillento, ¿no? Vale, pues se ve que está bien esto, ¿no? Ellos subían... yo creo que ellos rompieron una pared o algo, ¿no? Vamos a ver. Ajá, está lo que rompieron, es allí. Bueno, eso tendré que llenarlo de... es que no sé qué material es ese. O simplemente lo quito y ya, mira. Ellos que sal... ah, no. Sí, bueno, puedo elevar eso, puedo quitarlo, puedo quitarlo y elevarlo yo a mano. Vale, vale, vale. Y hacer las trampas allí. Vale, buena idea. Se me ha ocurrido esa buena idea. No recuerdo dónde vi yo placas solares. Pues... ahora que estoy un poquito alto... ¿Aquello no es una placa solar? A ver. No, una ventana. Vale, pues el daño no fue tan fuerte. El daño no fue tan fuerte, pero tengo que buscar cosas. Tengo que buscar piedra, mucha piedra y arena. Aquí, bueno, un cuadrado de estos. Ahí hay un zombie. ¡Uy! Toma, en la cabeza. No sé si irme en la moto. Esperarles allí. Vamos a esperarles allí. En la trampa. Ya que la tengo, ¿verdad? La usamos. Y así aprovechamos de matar a los otros. Vamos. Porque en el otro edificio hay algunos. Bueno. A ver, vamos a quitar este. Este. Y este, la... En los dardos no hace falta ponerlo. Ahí vienen algunos. Vamos a tirarle a estos. Espero pegarle a la primera. ¿Qué caída tiene? Nada. A ver. Es que no logro apuntarle bien. A ver. Este sí. Venga. Despiértalo a tu hermanito. Ok. ¿Y estos? Creo que me quedaron hasta... Hasta una bomba molotov. ¿Dónde están? Vénganse. ¿Qué di? Muy bien. A ver. Y los que estaban al costado ya no están. Un error de... Ajá. Ajá. Faltan más bichos. Uh. Fallé. Pero esta bicha... Pega fuerte la ballesta. ¿Cómo van a bajar? ¿Se tiraron? Sí. Sí. El daño que se van a hacer es... Mortal. Bueno. Esta sí se murió. Y por supuesto no me sumó. Es lo que quería saber. Adiós. No. Bueno. Eh... El daño no fue tan grande. Eso es importante. Lo que sí tengo que buscar madera. Metal. Ahí viene este que va a intentar saltar hasta a mí. En la cabeza. Ahí viene este que va a intentar saltar hasta a mí. Escucho golpes, pero bueno. Más nadie me paga. No. Bueno, sacamos la mini moto porque nos vamos a ir. ¿Dónde están? Suena gordo. Vale, perdón. Vale, perdón. He aprovechado de matar a los bichos que estaban por aquí y que me han llamado por teléfono. Y bueno, vamos a buscar las cosas que nos hacen falta. Hacen falta mucho cemento, mucha piedra. Así que vamos a buscar piedra para reparar las cosas que me están... Me han quedado mal, me han destruido. Y por otro lado también necesitaría metal. Pero bueno, todo eso va a estar para ver que tenemos... O sea que ya sabes que me va a quedar aquí hasta la próxima horda mínimo seguro. Entonces vamos a ver... Bueno, voy a quitar este metal en estos coches. Este, ya sabes que me voy a quedar aquí, como digo, mínimo en la próxima horda. Es decir, la 56, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Intentaré mejorar esa base. Y ya luego sí nos iremos poco a poco. La serie va a ser larga. Así que espero que la estés disfrutando. Dame un like, coméntalo, compártelo. Nos vamos a ver en el próximo vídeo. Lo vamos a pasar súper bien. ¿Suena alguien por ahí ya? Uy, tengo miedo. Nada, mentira. Bueno, nos vemos. Un besito, cuídate. Hasta la próxima. Chau.